Varios me preguntan acerca de marcas de calidad para escuchar en audífonos la música con alta fidelidad. Ahí te van varias marcas. En el ámbito pro está Shure, está Sennheiser, AKG, Beyerdynamic y Audio-Técnica. En el ámbito de la audiofilia está Focal, está Audacy, está también Bogus & Wilkins. ¿Y qué marcas tú tienes que evitar? Por favor, evita Bose, evita todo lo de Apple, evita todo lo de Beats. De esa manera. Y todo lo chino, por favor, que hay tanto rondando en Amazon, en Alibaba, con bonitos diseños y con números que supuestamente te hacen, pero suenan horribles. Números que dicen que tienen este rango de frecuencia, etc, etc. Por favor, guíate por las marcas que tienen tradición y calidad para escuchar alta fidelidad.